Muy buenas chicos, otra jornada más. Esta vez es domingo, día 7, 7 de junio, el día internacional, o como queráis llamarlo, día de la pesca leonesa, o sea que... Aunque ya ha bajado un buen trozo de río, y el río está por aquí precioso, no había estado por aquí este año aún, pero vamos, ha cambiado totalmente con la riada. Ahora han quedado unas zonas, chicos, preciosas, unas zonas preciosas han quedado. El problema que hay es que llevo aquí un buen rato, aquí a la sombra, y no estoy viendo nada, 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 de nada cebar, pero nada. Ahí, vi saltar una ahí en el medio. Y nada chicos, voy a hacer una cosa. Estaba dudando entre cucharilla y mosquito a veces, pero no, voy a subir con las zonas que me regaló el amigo Ismael Mayor Ramos. Que tengo aquí, de avilarín, voy a poner, ¿dónde estás? Este tricolor que me dijo que solo funcionaba en ríos de montaña, no estoy en río de montaña, pero bueno, voy a... Voy a probarlo, a ver, un carne, y este que es como un falangista, pero de cuerpo naranja. Pues es con las moscas con las que voy a pescar. Sé que voy a fallar muchísimas posturas. No me voy a quedar el sereno porque mañana madrugo para ir a trabajar, me levanto las 6 de la mañana. O sea que ya vine más o menos para pescar hasta las 8, 8 y media. Voy a marchar en lo que sería la mejor hora. Pero bueno, vamos a intentarlo, a ver qué se puede hacer. Pues la cuerda me quedaría así, la acabo de echar a la carne, a la segunda mosca, la acabo de echar ya a flotabilizador. Sin haber eclosión, ni las luchas sin cebar. Las únicas que voy a mover van a ser en corriente y donde cura poco. Si muevo alguna, eh. Ahí está. La primera, chavales. Si la saco. Si la saco. Qué bonita es. ¡Olé! ¡Uf! ¡Uf! Ahora os digo, todo lo que llevo andado de río es en tocar una trucha. Madre mía, qué preciosidad. Se le fue al suelo ahora. ¡Qué suerte tuve! Vamos a meterle ahí al agua. Tranqui, 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 tranqui. Buah, está súper revolotosa, eh. Vas para el agua, chica, tranquila. Tranquilita, que estás en buenas manos. Ahí está, chicos. Mirad qué trocísimo de río llevo sin tocar ni una, eh. Ahí comencé. Ahí es donde dije yo que tenía buena pinta. Ni ahí, ni ahí, ni aquí, ni aquí. Ahí fue la primera. Vamos a seguir, a ver si... Si muevo alguna más por ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. y subió una creo que es pequeñita si es pequeñita bueno pues va a ser la segunda ahí está no se deja enseñar chicos no se deja ahí se va al fondo ahí se quedó atontada como diciendo que habrá pasado aquí ahí se fue ya ahí está se iba a marchar para la rama no pensaba que se me había ido no sé creo que se me va a ir madre mía creo que tenía el anzolo fuera y se me había liado con la cuerda vamos a ver no 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 tiene el mosquito adentro ahí está chicos mirad que guapa no son grandes pero bueno llega bien para pasar el ratito llega y sobra aquí se me va a ir Ahí está Madre mía, que saltarina, chavales Y creo que me había subido Otra Que no sé si sería esta A ver si la saco Esta es peliona Ahí está Madre mía, está enfadada esta Está muy enfadada, chavales Vamos que está mosqueada Ahí se va, como un tiro Y ahora quedo ahí a mirarme Quedo ahí mirándome A ver, voy a levantar y se va a asustar Ahí quedó otra vez Ahí está Creía que la había visto cebar Cuando estaba lanzando ahí Más pequeñita La carne Pues otra más Creo que Creo que es la quinta Y llevo un buen Un buen trocito de río Ahora sin que me toque Sin que me tocara Alguna Ya se ve algo de más de mosquito Voy a tener que marchar ahora Ya se empieza a ver algo de mosquito Por ahí Pero creo, ya os digo Voy a marchar a la mejor ahora Otra, chicos Madre mía Madre mía, pero No, no Increíble, chavales Increíble, eh Y no era nada No era nada grande Daría por los 30 o 35 La madre que la parió Esta no me escuchó lo de la rama Por no decirlo Bueno Con Pismael Otra cuerda menos Ay, Dios Qué desastre, chavales Qué fuerza tiene La madre que la parió Ya os digo Lo poco que le vi el reflejo Y eso Unos 30 o 35 Se tiró para las raíces Como un avión, chavales Voy a poner ahora Esta cuerda Ahora ya sí llevo Una saltona de bailarín Llevo una saltona Un tricolor Y un farangista Con pavo real Bueno, voy a subir Un poquito más Me queda Media hora Estaré pescando media hora más Aquí hay una poza buenísima, chicos Pero nunca me fue muy bien aquí, eh Ey, ey Mira donde hay una trucha ahí Ahí quieta en el fondo Se va a asustar ahora Pues no se asusta, ahora sí Uy, no sé si podré badear No sé si podré badear Ay, Dios Mirad todo Todo lo que comió la riada Todo eso de ahí Que esto de aquí con los años Seguramente tire todo este muro Mira, si paso va a ser de milagro, chavales Las pasé Pasé por ahí Pero de milagro, eh A nada de entrarme agua No sé si oplya Ok, pues No sé si No sé si No sé si Ah, subió una, subió una, subió una Ahí subió una Y no sé si me volverá a subir No sé si me volverá a subir Parecía maja, ¿eh? Parecía maja, chavales Ahí está Pues este pozo, el de abajo Aquí no se movía ninguna Y este pozo siempre me fue también bastante mal, ¿eh? De hecho, este pozo lo voy a bautizar como el pozo de los bolos No es mala, no es mala, no es mala Yes Mirad qué maja Pues yo creo que la que me marchó con la cuerda aquí abajo A ver si se deja, madre mía No se deja en nada, ¿eh? Debe ser como esta No se le entraba así Pues ahí se va Es guapísima, pero no me subió ni una, chavales Ahí voy a hacer ya los últimos lances A ver si... A ver si soy capaz de mover alguna, hombre Para acabar la jornada Nada, siguen sin... Siguen sin cebarse, ¿eh? Ya se ocultó el sol por aquí Ya deberían de empezar a moverse, pero... Me da a mí que a lo mejor no me pierdo mucho, bueno, ¿eh? O sea, que no me pierdo tampoco gran cosa Nada, chicos, por aquí estuve haciendo unos lances Y no me ha subido nada, ¿eh? No me ha subido nada Es preciosa, ¿eh? Ha quedado precioso esto Voy a hacer ya el último lance Para dar toda la entrada esa Y si quieres subir una, bien Y si no... Ahí quedan Para otro O para otro día Que no creo que venga Aquí Uf, jabalí, ¿eh? Creo que acaba de... Estaba hablando ahora Y escuché ahí Escuché bufano Creo que era un jabalí Sí, sí, está ahí Acaba de bufar otra vez ahora Mientras no se tire por aquí para abajo Bueno, lo dejo, chicos Hasta otra, chao No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete!